¡Suscríbete! Bueno, y seguimos en este festejo de las bodas de oro de la Fraternidad X del Gran Poder, la Cuyahuada, tan destacada en nuestra fiesta del Señor del Gran Poder, y nos encontramos con Roberto Suárez, que él baila como guapuria hace 20 años. Agradecerles por la cobertura, realmente nosotros felices, entusiasmados por cumplir estos 50 años, que han sido sin duda por el esfuerzo y sacrificio, gracias a nuestro fundador, don Lucio Chiquimeguil. Usted pertenece al grupo de los guapuris, en estos 20 años, ¿cómo ha visto la evolución de la fraternidad? La fraternidad en un principio comenzó bailando diferentes danzas, aportando obviamente a la cultura volviendo. Bailamos Llamerada, bailamos Ulisicuri, bailamos Aoki Aoki y diferentes otras danzas. Una vez que empezamos la Cuyahuada, nos establecimos con la Cuyahuada y somos una representación nacional, inclusive para el exterior, y los X del Gran Poder identificados con la Cuyahuada. Nos dicen que es usted uno de los bailarines que tiene mayor antigüedad dentro de la fraternidad. ¿Qué ha visto, qué ha aprendido, qué quisiera dejar también como legado a los nuevos bailarines que se están sumando a esta fiesta del Gran Poder? Evidentemente tenemos ya más de 30 años en la fraternidad. Como siempre, hemos empezado bailando con la tropa y de a poco hemos ido. También las cualidades que tenemos es el baile y nos encanta aportar a la cultura boliviana. Después de unos años formé parte de los Vapuris y bueno, este año precisamente cumplo 31 años en la fraternidad y estaba esperando este momento las bodas de oro de mi fraternidad para despedirme este año. Los X, sin embargo, siempre, siempre han sido y van a ser un impulso para la juventud, para que siga adelante la cultura, el folclor y la danza de la Cuyahuada por sobre todo. ¿Cómo se ha dado su llegada a esta fraternidad y qué recuerdo en especial tiene de los X? Bueno, gracias a la invitación de un amigo muy entrañable que lamentablemente ya no participa, pero bueno, obviamente los recuerdo y luego la acogida de mi amigo y compadre, don licenciado y doctor Giovanni Calderón, con el que participo precisamente como Vapurí y con el que ya llevamos muchos años ejecutando la danza y la figura de Vapuris. Si se despide de esta fraternidad, ¿cuál es el deseo o algo que le pueda pedir usted al Señor del Gran Poder justamente ya en esta gestión 2024? Bueno, una de las características de la fraternidad es la fe que tenemos a nuestro Señor del Gran Poder y precisamente cada año seguimos participando. No me voy a despedir, dejaré de bailar, pero voy a seguir siendo un fraterno pasivo y eso hasta que Dios lo decida. Lo único es transmitir ese entusiasmo, la emoción y contagiar el hecho de tratar de dar esa alegría en la fiesta del Señor Jesús del Gran Poder y que todo esto salga al exterior como que lo hemos hecho. Hoy en día, países vecinos tratan de ejecutar la danza a nuestro estilo, pero no van a poder. Nosotros, principalmente la fraternidad ex del Gran Poder, tiene esa representación y tiene esa acogida de toda la gente, en La Paz principalmente y también a nivel nacional. Y a lo último, mande un saludo a todos los fraternos que están en estos 50 años y a la gente tal vez que quiera sumarse o que son también seguidores de la fraternidad. Bueno, para despedirme, agradecer, mandar un saludo al cielo a nuestros fundadores, Don Luis Calderón, Don Luis Ochiquini Aguirre y a todos los que han sido parte de la fraternidad en su momento que hoy en día ya no nos acompañan. Sin embargo, los que seguimos, siempre mandar una invitación y tratar que la fraternidad siga surgiendo, siga saliendo, siga brillando con la presencia cada año en la entrada de la festividad del Gran Poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!